¿Qué tal? En esta ocasión les voy a mostrar cómo pueden enviar un mensaje por WhatsApp desde cualquier aplicación hecho en Java, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es acceder a una página que les voy a dejar en la descripción del video, que es esta de acá. Lo que van a hacer es seleccionar, primero lo que tenemos que hacer es generar un token de WhatsApp. Se está generando, mientras les aparece, lo que van a hacer es entrar a su dispositivo de WhatsApp, ¿ok? Y van a entrar a su WhatsApp, dispositivos vinculados, y hay una opción que dice vincular dispositivos. ¿Ok? Ya apareció el token, el código QR. Seleccionamos nuestro dispositivo. Una vez que se haya logrado la activación, dentro de nuestro WhatsApp, dentro de dispositivos vinculados va a aparecer Google Chrome, Mac OS. ¿Ok? Esperamos y ya la aplicación nos devolvió un token de WhatsApp. Esta es la parte importante acá, es este de acá. Este es el identificador con el cual nosotros vamos a reconocer el número de WhatsApp. ¿Ok? Listo. Lo que he hecho un poco aquí es crear una aplicación hecho en Java. Una aplicación cliente hecho en Java. Lo único que tiene es dentro del POM, que trabaja con Mave. Lo único que he hecho es declarar librerías, un poco del Java Service, el Red App y todas estas librerías, un poco para hacer la conectividad, para crear un cliente de web service. ¿Ok? Lo que he hecho ahora, aparte de acá, es crear un método main. Dentro del método main, vamos a poner el token, el que acabamos de generar. Seleccionamos. Lo que estamos haciendo es invocar a una API. Esta es la API que internamente va a realizar el envío. Y le estamos enviando esta operación. Y acá le estamos enviando tres mensajes. ¿Ok? A este número de acá. Este número de acá es el que yo tengo puesto por aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a enviar prueba de WhatsApp desde Java. 250722. Listo. Vamos a enviar acá una URL. Esta URL, lo que estoy enviando es una imagen. Lo vamos a poner en el navegador. ¿Cuál es la URL que voy a enviar? ¿Ok? También podemos enviar documentos. No, vamos a enviar un documento ya. PDF. Simple. Simple. Este acá. Este PDF también vamos a enviar. Vamos a poner acá una línea más. Un poco para hacer el ejercicio. Ponemos esta URL. Lo ponemos por aquí. Va del tipo URL. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es un poco la aplicación. Realmente va a descargar este sample PDF y lo va a enviar. ¿Ya? Y vamos a enviar imagen base64. Cuando queremos enviar imágenes por X motivo sin ninguna URL, lo convertimos a base64 y lo enviamos, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? Lo que tenemos acá es que estamos declarando. Estamos creando un cliente. ¿Ya? Y acá estamos creando el cliente del tipo post. Le estamos pasando todo el pilot que hemos armado. Estamos obteniendo la respuesta, ¿no? Como esta es una API que está desplegado usando la tecnología de Google, internamente lo que hacemos es preguntar si esto tiene un 302. Lo que estamos haciendo es redireccionar y obtener la respuesta. Entonces, vamos a ejecutar. Ok, esperamos que nos responda. Ya ese es el pilot que le estamos enviando. Con toda esta información. Ok, ya nos respondió. Nos dice, se notificó asincronamente el token de transacción tal. Entonces, si vamos donde la... Donde mi... Mira, ven que ya están llegando los mensajes. Prueba de WhatsApp. Ya está llegando esto y está llegando esto, ¿no? Acá está el PDF que hemos enviado. Ok, listo. Este es un poco lo que quería mostrarle. Entonces, dentro de la descripción del video les voy a dejar este código fuente de esta clase de Java. Le voy a dejar el proyecto en sí. Para que puedan usarlo, probarlo e implementarlo de sus soluciones. Ok, suerte. Ah, antes que me llegue a olvidar. En caso necesiten ustedes obtener la consulta, si fue exitoso o no. También les voy a dejar esta página de acá en donde está la información del API que se está empleando. Ok. Y cómo pueden consultar si en realidad se envió o no se envió. Listo.